Bueno, hay que tener paciencia, en algún momento terminará esta telenovela y entonces seguramente Juan Carlos Sobritas ya tiene en carpeta las alternativas de técnico, los presupuestos, las opciones, pero lo correcto es esperar el finiquito del vínculo de Juan Reynoso para empezar a hablar del entrenador que lo sustituya. En todo caso, el breve periodo de Reynoso al frente de la selección no solo trajo consecuencias en el desmoronamiento del grupo, en el vestuario, en la destrucción de lo que se había construido como funcionamiento colectivo en la selección, el hecho de haber perdido puntos, muchos, en total 17, se sumó solo uno de 18. En este arranque de clasificatorias y por lo tanto lo de Juan Reynoso ha provocado que Perú caiga en el ranking mundial de selecciones.